Primero mira esto Este tiktokero o creador falleció después de comer comida callejera de la India Y en su propio video hasta bromeaba que puedes ir al cielo después de comer comida de la India ¿Y será que predijo su propia muerte? Oscar Curry, espero que pronuncie bien, un creador de Perú, visitó India para hacer unos videos aquí Todos sabemos si no haces videos de lo sucio de la India, lo antihigénico de la India, lo feo de la India y la comida súper antihigénica de la India Si no haces videos así, no vas a ganar las vistas Y él hizo lo mismo y visitó ese lugar más antihigénico que puede ser en todo el mundo Y es muy famoso o notoria en todo el mundo Hasta en la India también todos sabemos que es un lugar bien bien sucio Y sin duda que él sabía antes de visitar que ese lugar es muy sucio Y videos de este puesto están viral en todo el mundo Pero solo para tener una fama, por tener vistas o ser un vlogger número uno del todo el mundo Él se atrevió a comer ahí Pero mi pregunta es ¿Cómo puedes decidir ir a un lugar así y comer ahí y hacer tu video? Si vienes de un país y una cultura limpia y étnica Y si sabes muy bien como él dijo que puedes hasta morir después comer comida así Aunque la posibilidad de morir después comer así es casi cero Pero sí, eso puede asegurar que puedes enfermar muy grave Y ni yo probaría esa comida, ni siquiera si me dan 100 mil dólares Bueno, puedo hacer si me dan un millón de dólares Hasta él está mostrando en su video que las condiciones son bien antihigiénicos Son bien sucias la manera que limpian Y agua también es muy muy sucia Finalmente, él probó esa comida Hizo su video, lo publicó Y su video se puso muy viral Y agarró más de 40 millones de vistas en TikTok Y después de comer esto, tuvo que ir al hospital No quiero ser malo y decir que su actuación de estar enfermo fue muy muy mala Pero vamos a creerlo que sí se enfermó después comer comida así Y así estaba su reacción cuando a él estaban inyectando con la medicina en el hospital Y empezó a decir esto No vengan a la India, eh Es un país donde la comida es contaminada Todo es contaminado, carajo, todo ¿Eh? ¿Aste? Ah, esto duele, ah Ah, no vengan a la India Yo diré su frase de una mejor manera Por favor, no vengas a la India si quieres ser como este pendejo Y bueno, después de estos videos de hospital Él dejó de subir y publicar sus videos Y lamentablemente, después de unos días Su bio de su propia cuenta de TikTok decía Que Oscar Curry y su mamá han fallecido Y pues sus seguidores empezaron a comentar Y dar pesame y todo Y hasta muchos otros canales empezaron a hacer videos de él Que un TikToker se murió después comer comida de la India Y pues este canal hizo un video sobre él Y lo publicó Y mostró esto al inicio Seguramente ustedes también han visto eso, ¿verdad? ¿Qué manera más fea de los hindús preparando comida con las axilas Y después comer sin preocuparse, ¿verdad? Pero déjame decirte que este video, amigos míos Ni siquiera es de una vida real Ese video es de una escena de una película comedia Bueno, seguimos con el Oscar Después su triste noticia Todos empezaron a comentar que ¿Por qué atreves comer en la India? En India comen la basura En India comen diarrea Lavan la cola con el mano Y después sin limpiar Preparan la comida con el mismo mano Y otros comentarios absurdos así Pero después unos días hubo otra información Encontraron una publicación Sobre la mama de Oscar Curry Que lamentablemente falleció Por una enfermedad grave Y bueno, la verdad Esperamos que ella está descansando en paz Pero no mencionaron nada Sobre el Oscar Curry Entonces, ¿dónde está Oscar? Resulta que el gran influencer está vivo ¿Por qué si está vivo Publicó en su bio que estaba muerto? ¿Será que solo por tener fama? ¿Será que solo por tener vistas Y ganar más dinero? Ahora imagínate ¿Cuántas millones de personas Vieron su video? Y vieron que Después comer comida de ahí Él murió ¿Pero cuántos de estos millones de personas Saben la verdad? Que él está vivo Y no le pasó Absolutamente nada en la India ¿Qué pensaron estos personas Sobre la India? Las comidas callejeras de la India En puestos así No son recomendables para nadie Ni siquiera para los de India Ni para extranjeros Ni para los de India mismo Pero estos videos virales De la comida antigénica y sucia de la India No es todo Y para que ustedes tengan una idea Hay un canal muy grande Que se llama Best Food Review Show Puedes ver sus videos de comida de la India Y sabrás que no solo hay comida sucia en la India Hay muchísima variedad Hay puestos limpios también Sirven comida limpia también Y hay muchísimos otros canales Que muestran el lado de la India Que ustedes no quieren ver Y los creadores como Oscar No quieren mostrar ¿Sabes? Antes me daba mucha risa Cuando yo veía Videos así De la comida antigénica de la India Que se ponen viral y todo Pero después de hacer tantos videos en este canal Y leer comentarios de ustedes Me di cuenta que casi 90% de ustedes Solo saben ese lado malo de la India Si juzgas un país Solo después conocer la parte mala Y solo después ver videos Entonces el problema es tuyo Y no es del país Y este Oscar Bueno amigo No te entiendo Vi unos videos tuyos Que has publicado en tu canal de YouTube Y me di cuenta que tienes tendencia De solo hacer videos negativos Y hacer videos de solo el lado malo de los países Para generar vistas Y fingir tu muerte para tu audiencia Es el nivel más bajo en el que puedes estar Después de que salió la noticia Que él está vivo Él explicó a un podcast Que todo eso fue una gran confusión La verdad es algo incomprensible Que tú puedes estar confundido con tu muerte Y publicar que has fallecido Y semanas después hasta él hizo un video en su TikTok Diciendo que está vivo Batallando con unos problemas Y Oscar dime esto ¿Qué mensaje vas a dar a los jóvenes que te están siguiendo? ¿Qué mensaje vas a dar a los jóvenes que te están siguiendo? ¿Y quiénes quieren ser youtubers o tiktokeros en futuro? ¿Qué mensaje estás pasando? ¿Que puedes mentir para ganar las vistas? ¿Que puedes fingir tu muerte para ser famosos? Y también algo muy muy curioso Él publicó su video de la India Siete meses antes Y luego publicó su video de comida callejera Y luego su falsa muerte Fue viral en el mes de abril Y después toda la revelación de la verdad Él hace unos días Publicó un video de nuevo de la India Y es el mismo video No he cambiado nada Está mostrando de nuevo que está sucio el lugar Y que va a comer Pero ¿Por qué poner el mismo video después meses? Y en este video suyo sobre la India El título está El país más horrible Y en todo su video está diciendo No visitan a la India No visitan a la India Pero ¿Por qué eso no está diciendo nada? Vi unas partes de este video Y vi que él estaba viajando en los mercados Y después regresa a su hotel Y en este viaje de mercado a hotel O hotel a mercado Solo pagó medio dólar Sí amigos, medio dólar Y nadie lo está acosando Nadie lo está robando Nadie lo está engañando Y buscó unos lugares más baratos Y aún así está quejando De que las condiciones no están bien Y que está antigénico y sucio ¿Por qué estás quejando amigo? Si no quieres gastar dinero Y también algo muy sorprendente Que los canales que mostraron Que Oscar falleció después de comer en la India ¿Cuántos de estos volvieron a hacer video Que no él está vivo Y eso era una noticia falsa Y pedir disculpas Ninguno, ¿verdad? Yo no sabía nada de qué pasó con él Y quién es Oscar Hasta que ustedes me comentaron En mis últimos videos Pero cuando yo me puse a buscar Y investigar Yo vi que la cosa era totalmente diferente Y su muerte era muy muy lejos de la verdad Ahora una pregunta más ¿Puedes morir después de comer comida sucia de la India? Yo digo que sí Hay muy pocas posibilidades de eso Pero sí Hay unas posibilidades Y si no te mueres Seguramente te vas a enfermar mucho Si comes en un puestos tan sucios así Así que les recomiendo Que no sean pendejo como él Y mejor buscan lugares más limpios Si visitas a la India Y visitar aquí En los restaurantes más limpios Y hoteles más limpios No es caro amigo Siempre les digo eso Y nadie en la India Está pidiendo a nadie Para meterse en las zonas más sucias Y comer comida antigénica Y ni estamos recomendando Esto a los turistas Hay un canal de Argentina Que también está Hablando sobre la India Sin pensar nada Y puedes ver mi reacción de este video Tocando aquí Así que amigos Nos vemos en el próximo Hasta entonces Cuídense y namasté No vengan a la India gente No vengan a la India No vengan a la India